¡Ahí está otra vez! Casi dos décadas y sigue viniendo. ¿Qué tal, colega? Te he traído tus chuches preferidas. Vamos, Joey. Tienes que superarlo. Mary Samsonite no era más que una chica. ¡Eso es, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escúpelo! ¡Has caído! Un momento. ¿Has estado fingiendo durante 20 años? ¿Y todo era para gastarme una broma? Sí. ¡Qué alucinante! Llévame adentro para que la enfermera me quite la sonda. Para eso no la necesitamos. ¿A qué te refieres? Me gusta cómo has decorado el piso. ¿Quién es este? Ah, es Ojete. Lo encontré en el callejón. ¿Por qué le llamas Ojete? Por esto. Buen nombre. Le pega. Una postal de Frida Felcher. Harry, estoy embarazada. Llámame. ¿Qué crees que significa? ¡Yo voy a ser padre! ¡Mira el matasellos 1991! Tuve una hija. La di en adopción. Intentemos localizarla. Mi hija te pone. ¿Qué? ¡Tengo razón! ¿Qué? ¡Tengo razón! ¡Qué ridículo! ¡Cama mala! Ella agradecerá las molestias que se ha tomado por encontrarla. Vamos a llamarla. ¡Está sonando! Seas quien seas, ahora estamos con algo muy importante. ¡Soy tu padre! ¿Qué? Chicos, sé que no es el mejor momento, pero tengo que contestar. Es mi difunto padre. Me tiene en espera. ¡Mikey! ¿Sí, abuela? Tengo los diamantes. Mikey te escucha. Los tengo debajo. ¿Están dentro de este pavo? Justo encima de la molleja. ¡Aquí no hay diamantes! Y tú tampoco eres mi nieto. Harry, me ha pillado. ¡Es como un cepo! Ya puedes tacharlo de la lista de tus últimos deseos.